En esta ocasión, hermanos, les voy a enseñar la alabanza con todas las fuerzas de mi corazón, yo te alabo. Bien, hermanos, esta alabanza está en la nota mi, transpose, más tres, y vamos a usar el sonido brig, que es el 094, voy a tocarlo rápido y luego voy a hacerlo lento, hermanos. En esta ocasión, hermanos, les voy a enseñar la alabanza con todas las fuerzas de mi corazón, yo te alabo. Bien, hermanos, esta canción, hermanos, está en la nota mi, transpose, más tres, vamos a usar el sonido brig, que es el 094, bien, hermanos, voy a tocarlo rápido y luego voy a hacerlo lento. ¡Gracias! Bien, hermanos, ahora voy a hacerlo lento. Primero voy a hacerlo la picada y luego voy a hacerlo las notas, que sería así, hermanos. Empezamos de aquí, del mi. ¡Gracias! ¡Gracias! En la nota sería mi, aquí es do, aquí es sol, aquí es re, y caemos en mi. La siguiente picada sería con braz, sería así, hermanos. ¡Gracias! Bien, hermanos, en la nota sería mi, sol, aquí es re, y caemos en mi. Bien, hermanos, y ahí empiezo a cantar, que sería con todas las fuerzas. Mi, sol, aquí es 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 mi, sol, aquí Sol, Re, y Mi, Do, Sol, Re, y caemos en Mi. Mi hermanos, Dios les bendiga, practiquen, escríbenme, si alguien no le entendía, hermanos, solo díganmelo, comente y Dios les bendiga.